bueno vamos a ver qué pasó después del huracán las calles por aquí en la mansión dicen que y que no se puede salir vamos a ver si eso es verdad esto está feo pero la casa de nosotros por lo menos mira aquí desde el arbolito de nosotros hasta aquí llegó por lo menos la mitad de los tordos de éste así quedaron para las plantas a millón bien por lo menos él y te acuerdas que aquella vez en aquel huracán se cayó la cancha esta vez parece que está por lo menos viva pero la cancha la cambiaron mejor si eh al parque mire el parque diablo se le cayó la velja y todo vamos a ver por ahí qué es lo que hay pero aquí se ve bastante bien sí hay una loceta sí hay una loceta A llorar los Z Qué bueno que quitaron este árbol antes de tiempo El árbol ese se cayó en el medio Chequear a ver si se puede salir O si se puede salir Eso es lo que hubiera venido a tener Mira las palmas Por el lado de allá Todo de la pared se cayó Todo de aquí no hay guardia Está todo abierto Es tan bueno No Mira se cayó la Sí, allá atrás también Si se puede salir Yo no sé por qué ella dice que no se puede salir Ah Ahí está en un lado Ah Mira a Lucy Hola Mira 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 Yo no estoy guiando Mira pa ya se cayó el poste Mira por ahí se puede pasar Mira eh La gasolinera Mira Hay dos camiones allá Mira Mira Yo no creo que se pueda pasar aquí Ya cambió agua No No, eso está inundado Bueno, vamos pa encima A ver si es verdad ¡Dial! ¡Dial! ¡Nunca se cayó esa vela ahí! Se está dando la vuelta aquí Porque por allá no se puede ir yo creo Mira este ponte de cemento De cemento se cayó el ponte, ¿ok? Y ahí adelante hay varios que no han vio ¿Ese carril lo están usando para regresar? Sí ¡Dial! 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 ¡Y el árbol! No voy a ir de vuelta No, voy para atrás Sí, tú vas a tener que ver cómo regresamos Porque por allá no se puede ir Voy para atrás por aquí En contra del tránsito vamos Esto es zona de desastre Brutal Esto se va a tardar un montón de tiempo Un montón de tiempo en arreglar Un montón de tiempo en la ciudad Las bombas están bajo agua Bueno, nadie puede venir de allá al sol No creo No, bueno, lo que pasa es que se puede No, no, lo que pasa es que se puede No, 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 no No, 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 no Mira, ahí hay un árbol en medio de la calle Mira No, no. estos paneles los tornillos esos bregaron super bien no están ni ni nada ni nada como si no pasó nada creo yo hasta ahora no veo ninguno roto los veo todos completitos tengo ahora una piscina en la parte detrás de la casa el jacuzzi un jacuzzi espectacular ahí vamos a taparlo pero esto aquí todos están completitos completito el techo quedó bien las maderitas están ahí nada nada están los paneles del vecino sopa de paneles diablo brutal una pena ahí llegaron está ahí llegaron la piscina la piscina la piscina Gracias.